Somos estudiantes de derecho comprometidos con la promoción y defensa de los derechos humanos, a la luz de un contexto país que demanda nuestra participación activa en su reivindicación. Es por ello que anualmente asistimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica para dar testimonio de la lucha que se libra en Venezuela. La competencia delitismo internacional Eduardo Jiménez de Arechaga se desarrolla anualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica y participan las mejores facultades de derecho de toda Latinoamérica. En ellas se asumen dos roles. Por un lado, los representantes de las personas que afirman ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos, denominados demandantes o representantes de las víctimas, y por otro, el sujeto a quien se le imputa la violación de los mencionados derechos, denominados demandados o agentes del Estado. Los equipos que participan deben prepararse para asumir ambos roles en dos fases. La primera fase que es escrita en donde desarrollamos nuestro escrito de demanda y contestación de demanda. Y la segunda parte es una fase oral que toma lugar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se compone de varias rondas, es decir, primero enfrentamos tres audiencias preliminares y en caso de obtener una calificación deseada, los mejores cuatro equipos pasan a las semifinales, siendo la última fase de la competencia una ronda final donde enfrentamos a los jueces reales de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. La delegación CEJUGAP siempre se ha caracterizado por dejar en alto a Venezuela y a nuestra universidad a nivel internacional. En el 2012, un miembro de nuestra delegación, llamado Ricardo Rosales, obtuvo el reconocimiento de mejor orador de las rondas preliminares. En el año 2016, logramos llegar a estas semifinales y obtuvimos el reconocimiento de mejor memorial de la representación de las víctimas. En el año 2017, nuestro entrenador obtuvo el reconocimiento de mejor orador de rondas preliminares y logramos, por primera vez, alcanzar el primer lugar en la competencia. La experiencia CEJUGAP no es una actividad que se restringe a un acto meramente académico. Va mucho más allá, ya que como equipo nos involucramos de una forma tal que nos permite ir más allá, conocernos mutuamente y aprender más los unos de los otros. Con esfuerzo, compromiso y trabajo, llevaremos en alto el nombre de Venezuela y nuestra universidad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demostrar que aún hay mucho por apostar por nuestro país. Somos evidencia de que es posible. En conjunto, podremos lograr repetir nuestro logro más reciente. Somos CEJUGAP.